Un mes exacto no se para de la realización de la edición 34 de la carrera al Cerro Chirripó. La organización trabaja en los detalles finales, todo marcha según lo planificado. En este momento se está depurando la lista de clasificados para una competencia que tiene un significado especial este 2022. Es la edición 34 y son 34 kilómetros de recorrido. Los organizadores confirmaron que en estos días se están haciendo trabajos de mejora en el sendero y para esta edición regresará la venta de alimentos bajo estrictos protocolos de salud. En el caso de la prueba de los 12K, en este 2022 será la quinta edición en la historia. Hemos tenido ya una apertura con mucho interés de los corredores por participar en la edición 2022 de esta carrera. Después de que tuvimos la carrera de diciembre del 2021, con muy buen suceso. Así que bueno, esperamos que ahora que vamos volviendo un poquito más a la normalidad, siempre con alguna atención de medidas de salud, vamos a tener un evento en el 2022 con muy buenas condiciones, con muy buena participación de atletas. Tenemos ya el cupo normal de la carrera, tanto en 12K como en 34. Esta competencia tuvo un reordenamiento de fechas por la pandemia. La edición 33 fue en diciembre, esta 34 en abril, y para volver a su mes original, que es febrero para 2023. ¡Gracias!